¿Sabes que el emblema de la Cruz Roja es un emblema universal de humanidad? Este emblema es utilizado en tiempos de guerra, en caso de desastres naturales y en tiempos de paz. Este emblema solo puede ser usado por personal o instituciones que son autorizadas por la Cruz Roja ecuatoriana para brindar ayuda a las personas que lo requieran. El uso no autorizado o el mal uso del emblema se encuentra sancionado a nivel nacional e internacional. La Cruz Roja significa protección, seguridad y humanidad para ti y la comunidad. Este es un mensaje de la Cruz Roja ecuatoriana.